Una ambulancia debió arribar este día lunes al pasillo soldado al Monacid, esto es en calle Ayacucho al 1400. Si bien todavía no había una versión oficial de lo ocurrido, lo que se pudo saber por el momento es que se produce un enfrentamiento entre dos personas. Cuando llega la policía al lugar, un efectivo es apuntado por una de estas dos personas que estaban enfrentándose y como consecuencia de la situación, para resguardar su vida, el efectivo policial abrió fuego hiriendo a la persona en un disparo de arma de fuego en el abdomen. Al lugar, una importante comisión policial se ha sacado para resguardar la seguridad, sobre todo en el momento que era trasladado el herido al nosocomio local.